Estimados participantes, bienvenidos al curso Imposición al Consumo. Soy el Dr. Omar Guerrero Sarcos y en esta unidad 4 abordaremos los sistemas administrativos del IGB. El régimen de retenciones del IGB nace en el año 2002 y se aplica en el país respecto de las operaciones en las cuales un agente designado por la SUNAS tenga la calidad de pagador, quien realizará una retención al momento de la cancelación de una obligación afecta al impuesto general a las 20. El procedimiento para efectuar las retenciones del IGB es, interviene aquí un proveedor y un contribuyente denominado agente de retención realizan una operación grabada, en este caso valor de 20.000 soles, IGB 180, un precio total de 1.180 se aplica el porcentaje de retención vigente ascendente al 3%. Respecto al mundo total, el 3% de 1.180 sería 35.40 Entonces, solamente se va a efectuar la cancelación a razón de 1.144.60 y el monto equivalente al 3% se va a emitir un comprobante de retención. La idea es que el contribuyente que se afecta a este porcentaje del 3% lo pueda utilizar en la determinación del pago de sus tributos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del sistema de retención del IGB? Este régimen resulta aplicable a los proveedores en las siguientes operaciones grabadas con el impuesto general a la venta. Entre ellas, la venta de bienes, la prestación de servicios, coloque de construcción, la primera venta de bienes y muebles. La tasa de retención, tomando en consideración la resolución de superintendencia número 033-2014, publicada el 1 de febrero de 2014, expresamente señala que la tasa de retención asciende al 3% del importe total de la operación, es decir, del monto que incluye el impuesto general a las ventas. Hasta febrero de 2014, la tasa ascendió al 6%. A partir del 1 de marzo de 2014, la tasa vigente es de 3%. ¿En qué consiste el régimen de percepciones del IGB? Constituye un sistema de pago adelantado del impuesto general a las ventas, a través del cual un contribuyente denominado agente de percepción, en este caso un vendedor o la propia SUNAT, percibe del importe de una venta o de una importación, un porcentaje adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador, quien no podrá oponerse a dicho cobre. A diferencia del régimen de retenciones, quien efectuaba la retención era, en este caso, el comprador, en el régimen de percepciones es el vendedor quien va a afectar una determinada percepción. Puede ser también en cabeza de SUNAT, si es que se estaría realizando una importación. Por ejemplo, si es que se efectúa una transacción a razón de un precio de venta de 1.180 soles, a aquel importe se va a aplicar una percepción de 2%, es decir, se incrementa el vendedor, no sólo va a cobrar 1.180, sino aquel importe más un porcentaje adicional de 2%, que en el ejemplo sería 23.60, es decir, el monto total a cobrar va a ascender a 1.203.60. El contribuyente que se afecta a la percepción, ese monto que se le ha percibido, lo puede utilizar en la determinación de sus tributos de carácter mensual. La oportunidad para poder efectuar la percepción, ¿en qué momento se da? El agente de percepción va a efectuar esta percepción del impuesto general a las ventas en el momento en que se realice el cobro, sea total o sea un cobro parcial. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del sistema de percepciones del IGB? Podríamos señalar que este régimen resulta aplicable a los combustibles líquidos derivados del petróleo, a los bienes importados de manera definitiva, aquellos bienes incluidos en el apéndice 1 de la ley número 29.173, así como a las operaciones por las que se imita un comprobante de pago. El sistema de detracciones del IGB es un sistema creado a partir del cual, como una manera de poder facilitar el pago de tributos a quienes ofrecen determinados bienes y servicios. ¿Cómo opera el sistema de detracciones? Imaginemos que un vendedor envía un producto o presta un servicio a un determinado comprador. Este comprador, al momento de hacer la cancelación, tendrá que efectuar un depósito del precio en dos cuentas. Una primera cuenta va a ser en la cuenta comercial de aquel vendedor, que puede ser en cualquier entidad bancaria o financiera, y un porcentaje va a ir directamente atribuido a una cuenta de aquel vendedor aperturada en el banco de la dación. Depende del bien, producto o servicio que sea comercializado, y si es que forma parte del ámbito de aplicación de las detracciones. Generalmente, el comprador va a depositar una determinada cantidad en la cuenta aperturada por aquel vendedor en el banco de la nación. Aquel vendedor va a utilizar esos montos depositados para la cancelación y pago de los tributos. ¿Cómo opera el sistema de detracciones? El comprador deposita un porcentaje del precio total del bien o servicio en la cuenta bancaria de detracciones de la empresa a la que le compró, y el saldo se lo entrega de la manera que mejor convenga. Las operaciones a las que se le aplica la detracción son la venta interna de bienes y prestación de servicios, el servicio de transporte, así como operaciones sujetas al impuesto a la venta de arroz pilado. Pregunta de autoevaluación. ¿Es el régimen por el cual los sujetos designados por la SUNAT deberán retener parte del impuesto general a la venta IGB que les corresponde pagar a sus proveedores? La respuesta sería el régimen de retenciones del IGB. Pregunta de autoevaluación. Sistema de pago adelantado del impuesto general a la venta, mediante el cual el vendedor o la llamada administración tributaria percibe del importe de una venta o importación un porcentaje adicional. La respuesta sería el régimen de percepciones del IGB. La respuesta sería el régimen de percepciones del IGB.